Le agradezco muy mucho a los chicos que hayan tomado la iniciativa de realizarla porque me parece muy importante que la sociedad, en general la comunidad de Río Cuarto en este caso, entienda o vea un poco lo que se hace en la universidad aparte de la docencia de grado. En la universidad se realizan, entre otras actividades, investigaciones científicas y desarrollos tecnológicos. Entonces, en este caso me parece muy importante que la asamblea de becarios o la asamblea de trabajadores de ciencia y técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto y los becarios de investigación de la Universidad Nacional de Río Cuarto hayan tenido la iniciativa de venir a mostrar aquí en el centro de Río Cuarto, en la Plaza Roca, en una esquina de la Plaza Roca, están mostrando lo que se hace en la universidad para que de esa manera se comprenda cómo pueden llegar a impactar los recortes en ciencia y técnica. Justamente, no se pasa por el mejor momento desde lo que es la política nacional para el sector. Así es. El presupuesto de ciencia y técnica que tenemos en la Universidad Nacional de Río Cuarto es el mismo desde hace 5 años. Hace 5 años que no se actualiza el presupuesto de ciencia y técnica. Y a nivel nacional, en los organismos de ciencia y técnica, como es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el CONICET, la CONAE, el INTA, por ejemplo, en todos, si bien se ha aumentado un poco el presupuesto, no se ha hecho ese aumento con el ritmo de la inflación, por lo cual, en definitiva, es como si se hubiera recortado, porque aunque se tiene un poquito más de dinero, se pueden comprar menos cosas.